...a la sociedad cochabambina y boliviana. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Lucas 9.25 Los obispos de Cochabamba expresamos nuestro sufrimiento junto al pueblo al cual pertenecemos por los recientes hechos suscitados en el país, pero particularmente en nuestro departamento, donde hermanos y hermanas se enfrentaron con derramamiento de sangre y muerte. Nos unimos al dolor y acompañamos en oración a la familia de Lindbergh Guzmán Vázquez, quien falleció debido a los enfrentamientos en el municipio Quillacoyo. Expresamos también nuestra solidaridad con nuestros hermanos heridos que superan el medio centenar. Exhortamos a la pacificación y a deponer actitudes de confrontación que solamente generan luto y dolor entre hermanos. Pedimos a las autoridades, dirigentes y líderes evitar la incitación a la violencia y dejar de lado resentimientos que originan ver al otro como un enemigo. Todo acto de violencia es reprochable venga de donde venga. Llamamos a un diálogo fraterno y sincero, donde nos despojemos de intereses sectoriales y nos enfoquemos en un verdadero bienestar para la sociedad boliviana. Paremos la violencia, basta de heridos y muertos. Virgen de Urcupiña, patrona de la integración nacional, ruega por nosotros. Cochabamba, 7 de noviembre de 2019. Cochabamba, 7 de noviembre de 2019.